Ahora vamos a ver cómo representar de manera gráfica las funciones, o como se dice normalmente, hacer la gráfica de una función. Por ejemplo, habíamos visto, o vamos a considerar la función 2x más 1. Recordando que cuando una función establece la relación de que en este caso x es la variable que va a tomar los distintos valores, que todavía no hemos dicho formalmente cómo se va a decir eso, y y va a ser la que va a tomar valores dependiendo de qué valor toma x. Por ejemplo, si x vale 7, y va a valer 2 por 7 más 1, que es 15. También podríamos hacer al revés. Por ejemplo, uno podría decir sin mayor problema que quiere que y sea 7. Entonces, bueno, entonces si y es 7, tendríamos 2x más 1, digo, 7 igual a 2x más 1. Y pues intentando hacer lo mismo, tendríamos que ver cuánto vale x. Pero ¿qué es más fácil? Venir aquí, como hace rato, y poner aquí el 7, y decir cuánto vale y, pues eso ya estaba despejado. O venir aquí, decir que y vale 7, e intentar saber cuánto vale x. Bueno, pues aquí parece un poco más complicado, ¿no? Habría que pasar a hacer un despeje de la x. Entonces, por ejemplo, generalmente las funciones como se presentan, es que la variable despejada, o la que está sola, es la que va a depender del valor de la otra. Ahora, porque si lo intentamos con la y, ya vimos que tenemos que luego despejar a la x para saber su valor. Que bueno, si lo intentamos, vamos a llevarlo. Si lo intentamos, sería 7 menos 1 igual a 12x. Y 6 igual a 12x, y luego a x tendríamos que x es igual a 3. Hicimos todavía bastantes pasos. Entonces, aquí está algo importante en las funciones, ¿no? Vimos que, por ejemplo, si ponía un x7, o x7, no es igual de sencillo hallar el valor de la otra variable. Por eso, otra vez, se pone como fx igual a 12x más 1. Para hacer entender que x es la variable, ahora sí vamos a introducir un poco más de nombres, Entonces, x es la variable independiente. Es decir, es la variable que puede tomar varios o los valores que quiera. Y sería la variable dependiente. Es decir, que dependiendo del valor de x, vamos a obtener cuánto vale y. Entonces, estas otras son otros puntos importantes. x serían las independientes y y las dependientes. Que no siempre va a ser así, ¿no? No porque veamos x, la x es la independiente. También pueden describirse funciones como de esta manera. fz igual a 6z más 2 entre 4. En este caso, esta es una z. La z sería la variable independiente. Eso es lo que hay que fijarse. Cuando estemos escribiendo este tipo de cosas, por ejemplo, alguien puede escribir aquí y, o sea, por ejemplo, x igual a 6z más 2 entre 4. Es la misma expresión de abajo. Pero, ¿aquí quién es la que está despejada? Pues la que está despejada es la x. Entonces, la x va a ser la variable independiente. Perdón, dependiente. O entre paréntesis, la variable despejada. Y la otra que no está despejada, pues va a ser la variable independiente. Es decir, aquella que puede tomar los valores que quiera. En este caso, para hallar algunos valores, tendríamos que escribir, o decir, que z vale, por ejemplo, 0, y hallar cuánto vale x, o lo que es lo mismo, f de 0. Pero, como z es la que puede tomar distintos valores, también podemos darle, por ejemplo, z igual a menos 2, y también después añadir x, o f de menos 2, como que hagamos escribirlo. Aquí lo importante era notar que la variable dependiente, o la que toma los valores, es la z. No siempre va a ser la x. La que sí va a ser es la que esté involucrada en la expresión como que más grande. O la que no esté despejada. Ahora sí, vamos a ver un poco de las gráficas de las funciones. Para graficar la función, por ejemplo, 2x más 1, hay que tomar algunos valores de x. Para esto vamos a hacer lo que se conoce como tabulación. Vamos a tomar algunos valores de x, y ver qué es lo que pasa con la función, o la y. Por ejemplo, x puede valer menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Podemos tomar más valores, pero bueno, para este ejemplo vamos a tomar solo este. Si x vale menos 3, nos quedaría aquí la función f de x, que sería 2 por menos 3 más 1. y aquí ya podríamos poner el punto x f de x, que son los que están relacionados, la x con la f de x. Después nos quedaría 2 menos 2 más 1, 2 menos 1 más 1, 2 por 0 más 1, 2 por 1 más 1, 2 por 2 más 1, 3 por 2 más 1. Estos serían los valores que hay que calcular para cada valor distinto que le estemos asignando a x. En el primer caso, pues nos quedaría menos 3, y el otro punto es 2 por menos 3, menos 6, más 1, menos 5. Y el siguiente es 2 por menos 2, menos 4, más 1, menos 3. El siguiente es 2 por menos 1, menos 2, más 1, menos 1. Y el punto sería el valor de x y de f de x, menos 1, menos 1. 2 por 0 es 0, más 1 nos da 1. Y el punto sería 0, 1. Después, 2 por 1 es 2, más 1 nos da 3. Y eso nos da el punto 1, 3. Después, 2 por 2 es 4, más 1 nos queda 5. Y nos quedaría el punto 2, 5. Y por último, 3 por 2, de hecho es 2 por 3, 2 por 3, 6, más 1 nos queda 7. Y sería el punto 3, 7. ¿Ok? Entonces, otra vez, ¿qué pasó? ¿Cómo hallamos los puntos? Pues, usamos lo que se conoce como tabulación. Para la tabulación, consideramos x y la función f de x. Escogemos algunos valores para x, no muchos, solo los suficientes para que nos dé la idea de cómo se ve la gráfica. Por ejemplo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Y luego, una columna donde esté calculado f de x o la función y para cada valor de x sustituimos ese valor en nuestra función. Y nos quedaría, en el caso, por ejemplo, del menos 3, nos queda 2 por menos 3, más 1. Que es lo que hay que calcular. 2 por menos 3, es más 1. Hacemos el cálculo, 2 por menos 3, menos 6, más 1, pues nos queda menos 5. Y ya el punto que hay que graficar sería menos 3, menos 5. Así es como se obtiene y así es como se obtienen los demás. Entonces, estos son los puntos que hay que representar en el plano. Vamos a poner la variable independiente y la variable dependiente que habíamos dicho acá y para graficar dibujamos el plano cartesiano donde el eje horizontal generalmente se le llama x y el eje vertical se le conoce como y. Entonces, si ubicamos el punto menos 3, 5 para empezar tenemos que dibujar las unidades de nuestro plano cartesiano. y donde se cruzaban estas dos líneas érense punto 0, 0. A la derecha estaban los positivos y a la izquierda los negativos. En el eje horizontal y en el eje vertical los positivos quedan hacia arriba y hacia abajo los números negativos. Ahora, para escribir los puntos o para representarlos la primera coordenada sería sobre el eje x. Por eso, generalmente al eje x o al eje horizontal se le conoce como eje de las x. Y bueno, pues este es simplemente representar los puntos en el plano cartesiano. Menos 3, menos 5, menos 3 en el eje x y luego bajamos 5 unidades. Esto es importante porque a veces pueden cometer errores a la hora de representar el punto. Entonces, cuando veamos este tipo de expresiones el primer número lo ubicamos en el eje x y el segundo en el eje y. Por ejemplo, ubicamos el menos 3 en el eje x nos quedaría acá. y si luego ubicamos el menos 5 en el eje y quedaría acá. Ojo, lo único que hicimos fue ubicar los puntos menos 3, menos 5. Ahora, ¿qué sigue? Pues tengo dos opciones. Tengo que hacer estos dos movimientos, menos 3 y luego menos 5. no es una vez que ya tenga estos puntos trazado una línea o algo así. Eso no tiene nada que ver con hallar el punto menos 3 y menos 5. Entonces, bueno, ya tengo ubicados los tres puntos o los dos puntos, pues hay que hacer lo siguiente. Ya sea que me mueva primero el menos 5 y luego el menos 3 pues me quedaría menos 5 y luego menos 3 1, 2, 3 quedaría en esta posición el punto menos 3, 5. ¿Cómo me moví tres unidades? Bueno, pues fijándome en el eje de las x. Si aquí estoy en el menos 5 donde quedan menos 3 unidades pues quedan aquí. Es precisamente donde hay que colocar el punto menos 3 en x menos 5 en y. O sea, moverse 3 a la izquierda y 5 hacia abajo que haríamos en este punto. Y lo mismo con los demás. 2 a la izquierda y 3 hacia abajo. Esa es otra manera de pensar los puntos. 2 a la izquierda y 1, 2, 3 hacia abajo. El siguiente 1 a la izquierda y 1 hacia abajo que haríamos acá. El siguiente serían los puntos de la izquierda o a la derecha y 1 hacia arriba. El otro es 1 a la derecha y 3 arriba. 2 a la derecha y 5 arriba. Y el otro pues por el espacio ya no lo podemos. Pero la gráfica sería unir todos estos puntos. Y esa sería la función f de x igual a 2x más 1.